El doctor usa un espejito para ver muy bien todos los dientes. ¡Cállate! ¡No ni me importa, narrador! Voy a morir esta noche. ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh! ¡Eh, va a llorar! ¡Papá Pig! ¡Papá Pig! ¿Cuál es su nombre de verdad? ¡Papá Pig! ¿Puedes arreglar el ordenador? ¡Ya termino ya la comida mientras tú lo haces! ¡George! ¿Se te ha ocurrido buscar arriba? ¡Papá Pig! ¡No te voy a mucho high-five! ¡Ven a sonríe! ¡Pero cuando haces la foto? ¡Ven! ¡Me ha vuelto a pillar! Porque eres tontas Es una mierda de foto Eso es Mira, vamos a verlo No son De verdad Tonto Y después vamos a Y después de eso Vamos a estar gordos George, a ver ¿Qué dibujo quieres que hagamos? ¡Dinosauros! ¿Soro? ¿Qué es esto? Vamos a Five Guys Mejor Y es como siempre Hola, ¿qué conoces? Hola ¿Qué mojopadreja es? ¿Es que no te gusta la ensalada? George, prueba un poco de este tomate tan rico No, demonios George Mira, esto es pepino Lo cultiva el abuelito Pig en su huerto ¡Bah! Prueba un poco de... Oh, oh, George va a llorar Mami, ¿podemos jugar en el ordenador a la gallina feliz? Podemos jugar a la gallina feliz luego Ahora tengo que trabajar Linda, ahora necesito puto trabajo No, pipa ¡Ah, aquí! Ya está, Susi Ahora pareces un tigre Gracias, señora Rabbit Me gusta cómo te ha quedado, Susi ¿Eres un gatito? ¡Eres una tonta! ¡Soy un tigre! ¡Sí, yo soy un tigre! ¡Soy un tigre!